Si mi guitarra fuera mi voz y pudiera ella alcanzarte Y si los de amor que pusiste en mi alma quisiera ahora regalarte Qué mágico es dormir al borde de tu voz, pero más mágico es soñar Sabiendo que estás penetrando mis sueños con tu voz Y no, no quiero despertar, quiero soñar un poco más Porque aquí en mis canciones yo te puedo dibujar Y así tenerte y contemplar todo lo bello que me das Y es que es tu style y tus ojos los que han embrujado Más tu voz Y danza la canta Más tu voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.